¿Te gusta que te rasguen aquí? ¿Aquí? ¿Aquí te gusta mucho? Bueno, él es Manu. Guapo. Te rasco, sí. Tiene tres años y como algunos de vosotros sabéis, pues llegó con tres meses al santuario porque tenía una fractura aquí, en el radio de esta mano. No la apoyaba y lo iban a matar de un tiro. Y lo trajimos, lo llevamos al hospital y con mucho trabajo conseguimos que este potrito con una fractura pues consiguiera andar. Ayer vino Bea, estuvimos revisando a todos y estaba bastante cojo, andaba muy mal. Vinieron por la tarde a hacerle placas porque estaba muy dolorido. Y bueno, el problema ahora es en su mano buena. Y bueno, pues eso empeora un poco todo el pronóstico porque él pesa mucho, pesa unos trescientos y pico kilos y necesita necesita al menos que una de las dos manos o que las dos le estén funcionando más o menos bien. Le vieron que tiene un quisteosio en esta mano, tiene ha desarrollado también artrosis, le ha desaparecido el cartílago y aparte la tiene girada hasta aquí. O sea, está teniendo un problema porque para compensar el apoyo de esta se le está girando y eso le está provocando muchísimo dolor en su mano buena y la mala pues tampoco puede apoyar todo el peso que tendría que apoyar. Tiene que estar aquí, tiene que estar en reposo. Sí, ya te peino, ya te peino. Como veis está encantado, es un es un amor de verdad, ¿no? Lo conocéis, pero es un gamberro porque es un niño es muy, muy gamberro tiene muchas ganas de vivir pero es un amor y tiene que estar en reposo, está nada, ahora nos tienen que decir los veterinarios que podemos hacer para ayudarle pero ya nos dijeron pues que es un caso que es muy complicado por su fractura que no hay ninguna solución sencilla pero vamos a seguir peleando como hemos hecho siempre, ¿verdad, Manu? ¡Oh, que te gusta esto! ¡Oh, que le gusta a mi Manu! ¡Sí! ¡Oh, Dios, te quito! ¡Oh, te quito! ¡Aguien llega! ¡Ay, tú, te quito, te quito, te quito, te quito! ¡Oh, Dios, te quito! ¡Ooooh! Gracias.